Así con nuestros titulares le estamos diciendo bienvenidos sean ustedes a esta primera emisión de Noticiete junto a todo el equipo que tiene la familia de la primera emisión, le estamos dando la bienvenida y por supuesto haciéndole la invitación para que nos acompañe hasta las 8.30. Saludos mis compañeros, por supuesto que siempre están listos para informarle a usted, Pilar Núñez y Axel Cardona. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarles una mañana más. Ya estamos listos todo el equipo para llevarle a usted la información junto a Vicky Castillo y por supuesto saludando también a Axel Cardona. ¿Cómo estás? Buenos días. Así es Pilar Núñez, Axel Cardona, Vicky Castillo, Pilar Núñez para ustedes señores para poder informarles de lo que sucede en Guatemala y el mundo en las últimas horas. Desde luego. Que esté al tanto de todo lo que ocurre y por supuesto que usted esté pendiente de esta emisión de Noticiete porque le estaremos brindando lo más relevante que ocurre durante las últimas horas y sobre todo la actualización informativa que nosotros le estamos brindando. Bueno, vamos a iniciar y a decir del presidente de Lix, la institución cuenta con la capacidad de vacunar hasta 3.000 personas diarias en la segunda fase del plan de inoculación. Sin embargo, la cantidad de vacunas que les ha asignado es realmente mínima según declaraciones de las autoridades de la institución. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se prepara para administrar la segunda dosis de vacunas contra el COVID-19 a su personal de salud. Sin embargo, aunque el recurso es mínimo, a decir del presidente de Lix, Carlos Contreras, están en la disposición de vacunar a más personas. Si las autoridades asignan un poco más del 20% de vacunas para Lix. Recibimos 30.000 de esas, vacunamos 15.000 trabajadores del instituto más 15.000 o 16.000 trabajadores, personas de más de 70 años y ahora que recibimos 20.000 tenemos que aplicar la segunda dosis a todos los trabajadores de primera línea del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Nos van a quedar unas 5.000 vacunas más o menos. Que se han recibido de vacunas por parte del gobierno, pues el Lix ha tenido una pequeña parte y tenemos ya capacidades instaladas que están siendo utilizadas en un muy bajo porcentaje, de manera que sí en efecto el Lix tiene la capacidad de poder vacunar muchísima más gente de la que actualmente está vacunando. El presidente del Lix aseguró que están en la capacidad de vacunar a 3.000 personas de la segunda fase por día, pues cuentan con la capacidad de espacio. Desde el inicio de la segunda fase, el Lix ha vacunado a 16.235 personas mayores de 70 años, de un total de 124.253 que tienen contemplados. Y presten mucha atención porque siete nuevos puestos de vacunación han sido habilitados en el país. Todo ello es en la búsqueda de que las personas no tengan que movilizarse largas distancias para así poder llegar a cada uno de ellos. A partir de este lunes 17 de mayo, siete centros de vacunación se encuentran funcionando en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Los nuevos puestos de vacunación atendieron a un promedio de 250 personas correspondientes a la segunda fase, es decir, adultos mayores de 65 años. La mayoría de personas que deseaban vacunarse ya habían realizado su registro con anterioridad. También se apoyó a las personas que buscan registrarse. Empezamos con la vacunación y es un éxito para nosotros y estamos contentos para recibir a las personas. Yo estoy contenta porque la beneficiar soy yo, pues, ¿verdad? El servicio está bien, hay que reconocer que se están iniciando en este lugar, tenían que haber contratiempos, pero sí está bien, la atención de los personales está muy bien. Los encargados de algunos centros de vacunación decidieron realizar actos protocolarios para dar paso a las jornadas. Fue el caso del puesto de vacunación habilitado en el Salón de Los Pinos, ubicado en la colonia Amparo 1, zona 7 de la ciudad de Guatemala. Así es, estamos agradecidos con el Ministerio de Salud Pública, que ya gestionó la vacuna, ya la tenemos localmente, y hoy estamos inaugurando nuestro lugar para que todas las personas de las 37 comunidades que tenemos acá vengan y sean partícipes de este servicio. Los nuevos centros de vacunación habilitados se encuentran en el Salón Comunal de la Colonia Manuel Colón Argueta, en la zona 2 de la ciudad de Guatemala, el Instituto Gómez Carrío, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, asimismo el Salón Comunal Madre Dormida, ubicado en la colonia Betania, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. También funciona como centro de vacunación el área verde de la clínica periférica de la colonia El Paraíso 2, en la zona 18, la Plaza San Rafael, ubicada en el kilómetro 7.5 de la carretera del Atlántico, zona 18, el Salón Municipal Los Pinos, en la colonia Amparo, zona 7, y el Salón de la Alcaldía Auxiliar, en Antigua Bomba, ubicado en el Cantón Porvenir, en Canalitos, zona 24. Bueno, vamos a pasar ahora a otras noticias, ya que en una sala de apelaciones de mayor riesgo, suspendieron el trámite de dos amparos presentados por el abogado Maynor Moto. El 14 de abril de este año, el abogado Maynor Mauricio Moto Morataya no se presentó a la Torre Tribunales para continuar su labor como titular del juzgado tercero de primera instancia penal, esto después que venciera la excedencia, un permiso especial que le otorgó el Consejo de la Carrera Judicial para ausentarse un tiempo establecido de su función como juzgador. El profesional no se presentó a la Torre Tribunales porque en su contra se giraron dos órdenes de captura en los casos penales, comisiones paralelas 2020 y libramiento chimaltenango. A través de sus abogados defensores, Moto Morataya presentó dos acciones de amparo, estas fueron asignadas a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones para Casos de Mayor Riesgo. Los recursos legales buscan asegurar que no sería prendido por la Policía Nacional Civil y anular la orden de detención firmada en la carpeta Comisiones Paralelas 2020. La Sala Primera para Casos de Mayor Riesgo suspendió el trámite de los dos amparos. Al realizar una revisión preliminar de las acciones legales, se determinó que no se está violentando o perjudicando ningún derecho al abogado. Cita que realizará Estados Unidos para así verificar la condición de niños guatemaltecos separados de sus familiares. La comunidad migrante de Los Ángeles, California, Estados Unidos realizó donaciones para los damnificados por las tormentas ETA e IOTA. El canciller Pedro Brolo destacó que están haciendo una auditoría en el Consulado de Guatemala, en Los Ángeles. Voy a elegir instrucciones para que viajara una auditoría especial de la unidad de auditoría interna del Ministerio de Relaciones Exteriores para que pudiéramos asegurarnos de qué es lo que está ahí y qué se hizo para ver cualquier tipo de irregularidad. La misión se encuentra desde el jueves de la semana pasada y estará retornando posiblemente el miércoles. Si hay necesidad de que se queden más, se van a quedar un poco más de tiempo, pero necesitamos tener la certeza, la claridad de que se fueron donativos que se dieron de parte de guatemaltecos y de empresas en Estados Unidos, en Los Ángeles, para que llegaran a poder entregársele a damnificados por las tormentas ETA y IOTA. Es preocupante conocer este detalle, así que para nosotros es sumamente importante poder tener la claridad lo más antes posible. El canciller y otros funcionarios del ministerio viajarán este martes a Estados Unidos para verificar las condiciones en las que se encuentran casi 4.000 menores guatemaltecos. En Dallas tenemos información de que hay aproximadamente 900, en McAllen aproximadamente 3.000 y por lo tanto vamos a ir a verificar las condiciones en las que se encuentran y también el tema del proceso de la reunificación familiar. Uno en Dallas y otro en McAllen se va a ir a ver el protocolo para la reunificación familiar y las condiciones en las que se encuentran. Estamos en un proceso de fortalecimiento consular. Se están enviando a los consulados en frontera personal especializados en psicología para poder brindar atención y apoyo. Y en la medida en la que vamos viendo el tema del presupuesto también, que se vaya emplazando el presupuesto, vamos a ir... ...de lluvias recién está iniciando nuestro país, pero la saturación de los suelos ha comenzado a causar derrumbes en algunos sectores que se ha visto complicado. Por ejemplo, en el departamento de San Marcos. En las primeras semanas de lluvia, los suelos se han saturado y ha provocado deslaves, según lo ha informado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Uno de los deslaves se produjo en el kilómetro 272 que conduce de San Marcos al municipio de San Rafael, pie de la cuesta, durante la noche de ayer que dejó bloqueado el paso a los transportistas por varias horas. Se registró un derrumbe en la carretera que conduce hacia la costa, específicamente en el kilómetro 272, ruta que conduce de San Marcos al San Rafael, el cual fue atendido por los bomberos. No se pudo trabajar inmediatamente debido al riesgo que los bomberos identificaron por la posible caída o desprendimiento de un árbol de gran tamaño, por lo cual optaron a no trabajar de noche. La carretera fue limpiada con maquinaria y personal de la zona vial número 9 de San Marcos, pero la advertencia de las autoridades es de conducir con precaución, ya que se podrían registrar más deslaves en diferentes partes del departamento. Sí, efectivamente, tenemos ya con las pocas lluvias que hemos registrado en el departamento, ya bastante saturación de humedad en el suelo, lo que provoca este tipo de derrumbes. La recomendación principal sería tener precauciones al momento de registrarse lluvias fuertes en el transcurso de que viajen hacia la costa debido a que en cualquier momento puede haber otro derrumbe o la caída de algún árbol que tenga sus precauciones y que vaya siempre atento atrás del volante. El primer incidente de la temporada de lluvias se registró en el municipio de San Pablo, en donde una familia fue evacuada debido a que piedra y lodo cayó en la... ... y altas autoridades que trabajan en conjunto con la cartera. El Ministerio Público presentó los resultados que obtuvieron en el último año tras implementar 10 ejes del plan estratégico institucional que abarca el periodo hasta el 2023. Uno de los puntos destacados fue la presencia en los 340 municipios del país con la creación de 276 agencias fiscales durante la gestión actual, logrando la cobertura total a nivel nacional. En la ampliación de la cobertura institucional, como ya lo recibieron anteriormente, estamos en los 340 municipios de nuestro país. Con dicho que estamos contribuyendo al fortalecimiento del sistema de administración de justicia a nivel nacional. En lugar de manera contundente en la lucha contra la corrupción y la impunidad, de esta cuenta se ha promovido desde el Ministerio Público acciones que aseguren la eficacia de las medidas para prevenir, detectar y erradicar los actos de corrupción. En este sentido, se ha fortalecido la fiscalía como lo mencionaron anteriormente, especial contra la impunidad, igualmente se creó la Secretaría contra la corrupción, así como la asesoría de análisis y verificación. Dichas acciones están encaminadas a fortalecer el área fiscal, técnica y administrativo, a fin de que la investigación y persecución penal sean efectivas en el combate a estos tragedios. Como resultado del fortalecimiento del área fiscal durante mi administración, el Ministerio Público ha logrado un aumento significativo en el porcentaje de resolución de casos, logrando resolver el equivalente del 100% de las denuncias recibidas más un total de 172.000 expedientes de mora de distancia. En la presentación del informe anual se informó de los logros de las 13 fiscalías, el fortalecimiento de la institución durante la pandemia por COVID-19. También se señaló que buscan la certificación internacional para todas las agencias en municipio para brindar un servicio de calidad a la población guatemalteca. El presidente de la República Alejandro Llamatey y Hugo Guevara, director de INL por sus siglas en inglés, manifestaron su apoyo y continuidad al trabajo conjunto con el Ministerio Público. La embajada de los Estados Unidos a través del director del INL, Hugo Guevara, aseguró que continuará apoyando al Ministerio Público de Guatemala para trabajar en conjunto y destacó que siguen comprometidos con el MP para la lucha contra la corrupción. Con estos esfuerzos se asegura que la expansión del Ministerio Público se traduzca en mejor acceso a la justicia para todos. Adicionalmente a estos esfuerzos, el gobierno de los Estados Unidos también colabora con el Ministerio Público para responder a los delitos que afectan a la sociedad guatemalteca. Entre las reacciones destacan el fortalecimiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la Fiscalía contra la Corrupción Fiscalía de Extinción de Dominio Fiscalía contra las Extorsiones Contrabando Lavado de Dinero y Delitos Económicos Fiscalía de Narto Actividad así como la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Fiscalía de Delitos Contra el Medio Ambiente Resalto y el Estado de Justicia que están dejando en el país. Los exhorto a que continúen desempeñando su trabajo de manera objetiva y profesional y a que también sigan brindando los servicios de calidad a la población guatemalteca. Señora Fiscal, cuente usted que seguiremos apoyando financieramente al Ministerio Público como lo hemos hecho hasta la presente fecha, de manera tal que un Ministerio Público fortalecido represente un país fortalecido. Agradezco también a todas las agencias de cooperación que han coayudado con el Ministerio Público para el fortalecimiento. La social empresarial en Erguate reubica una línea de distribución eléctrica, lo cual facilitará la construcción de un nuevo hospital en el departamento de Chimaltenango. Las brigadas de la distribuidora retiraron 260 metros de cable del trazo inicial de la línea, la cual atravesaba el predio en el que se tiene prevista la edificación de las instalaciones de un moderno y funcional hospital. Para Erguate, como empresa socialmente responsable, el tema salud es una prioridad y estamos muy orgullosos de poder contribuir a este proyecto del hospital en Chimaltenango que va a contribuir a la salud de todos los guatemaltecos. El nuevo trazo implicó rodear el terreno, utilizar la vía pública para colocar las estructuras y evitar que puedan ser un obstáculo durante la construcción y puesta en funcionamiento del mismo. En Erguate donó los trabajos para mover la línea sin ningún costo y pues el día de hoy en este pequeño acto lo que queríamos era agradecerle el apoyo que brindaron para la construcción de este hospital y por tanto al pueblo de Guatemala. Cada vez que nos conjugamos tanto las autoridades de gobierno como el sector privado pues podemos ejecutar proyectos de desarrollo y beneficio para la población. Esperemos a muy corto plazo se puede estar poniendo la primera piedra de este hospital. La empresa destinó cinco brigadas pesadas y tres supervisores para la instalación de 300 metros de líneas de media tensión, cinco postes de concreto realizando por parte de la DGT de la Dirección General del Transporte operativos para poder de esta manera también determinar primero las medidas de bioseguridad que se están realizando en cada una de las unidades para trasladar pasajeros. Segundo que no se estén autorizando o sea que no se estén cobrando más de la tarifa ya autorizada por parte de las autoridades. Estos monitoreos están ahora haciéndose de manera sorpresiva. Vamos directamente con Alfredo Mendoza que nos tiene detalles. Adelante Alfredo. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta amigo televidente compañeros en el estudio tenemos información importante esta se relaciona con una serie de inspecciones que se están realizando a esta hora de la mañana en el sector conocido como el Trebolito. A mi lado se encuentra el director de la Dirección General de Transportes el licenciado Bayron Acevedo para que nos pueda comentar licenciado respecto a esta situación continúan las inspecciones a algunos infractores por supuesto a otras personas que ya no están siguiendo las normas de bioseguridad que es muy importante las personas no se deben de relajar buenos días muchas gracias por el espacio efectivamente seguimos con los operativos en esta ocasión nos encontramos en el Trebolito inspeccionando las unidades estamos nos llama mucho la atención que vemos pocos usuarios las medidas de bioseguridad siguen activas estamos con el uso de mascarilla obligatoria la aplicación de gel la toma de temperatura ahora tenemos unas bombas que pueden ver ahí que están fumigando las unidades estamos supervisando que se cumpla con todos estos protocolos de bioseguridad muy bien importante el no relajarse director algunos usuarios han manifestado incluso que ya no se les proporciona el alcohol ya no se les mide la temperatura únicamente esto se hace cuando llegan los inspectores sin embargo estos operativos son sorpresa también así es estos operativos son relámpagos son sorpresa duran dependiendo el lugar y nos movemos a otros operativos cabe mencionar que este operativo por ejemplo nadie sabía que íbamos a venir el día de hoy encontramos algunas unidades que no cumplían con las medidas de bioseguridad que fueron sancionadas muy bien el reporte de la sanción director en el caso de que no se lleve el alcohol que no se proporcione también la toma de temperaturas de las personas empezamos con una remisión que va desde los tres mil quetzales también tenemos si encontramos que hay reincidencia en estas unidades la suspensión y posteriormente la cancelación de las tarjetas de operaciones muy amable gracias por esta entrevista vamos a seguir caminando por acá y poder pues acompañar a los inspectores que les están pidiendo los documentos a los conductores de los autobuses que se estacionan en este sector conocido como el trebolito muchos de estos autobuses van rumbo hacia el occidente rumbo antiguo a Guatemala también tenemos pues conocimiento de este tema acá pues prácticamente uno de los inspectores de la dirección general de transportes pidiéndole pues al conductor que le muestre su licencia de conducir los respectivos documentos para que pues se pueda decir que todo esté en orden los operativos de inspección continuarán acá durante los próximos minutos más adelante estaremos actualizando nosotros para que usted tenga conocimiento de cuántas personas fueron pues infraccionadas debido a que no se cumplen pues con las medidas de bioseguridad a otros pues estamos viendo que también si están cumpliendo con estos mecanismos parte de lo que se da acá a esta hora de la mañana es la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila más adelante me conectaré nuevamente con una actualización para que usted tenga otros detalles de cómo van transcurriendo esta serie de inspecciones regreso al ser principal muy buenos días bueno gracias Alfredo Mendoza eso es parte de la operatividad por parte de la dirección general de transporte para poder verificar cada una de las unidades de diferentes rutas tomando en cuenta que se tiene que respetar el aforo de las unidades de acuerdo al semáforo de alertas que fue actualizado el pasado fin de semana segundo se tiene que utilizar las medidas de bioseguridad como cuáles obviamente el licenciamiento físico dentro de la unidad el uso de gel antibacterial y la toma de temperatura es parte de los protocolos que están establecidos para poder dar paso a las unidades ahora bien ¿qué pasa? antes de estos operativos ingresó una de mujeres a continuación tenemos un reporte sobre este tema es un transporte que nos sirve tanto a hombres como a mujeres y ahorita por la pandemia pues es un medio de trabajo para ambos sexos al respecto el departamento de tránsito señala que se han emitido 833 mil 426 licencias tipo M de ellas 98 mil 366 fueron entregadas a mujeres esto quiere decir que por cada 100 licencias emitidas de ese tipo 12 corresponden a mujeres siempre manejar con cuidado respetar la distancia que debe haber entre cada vehículo y estar alerta porque a veces uno anda tranquilo y los otros conductores no sin embargo el número de motoristas femeninas se eleva cada año tan solo en los primeros cuatro meses de este año se entregaron 10 mil 540 licencias de motocicleta a mujeres la verdad es que las mujeres en la actualidad estamos empoderadas entonces el vehículo y aparte eso los automáticos para un sector de la zona 7 capitalina nos quedamos sin nada pero gracias a dios mis hijos también es lo más importante si se tomó la mercadería de mi cuñado tras moto de mi esposo que con tanto esfuerzo lo hicimos pero mira nos quedamos sin nada historias unidas por la tragedia esto dejó un incendio que ocurrió en la 33 avenida y 49 calle de la colonia granizo 3 zona 7 capitalina las llamas consumieron tres humildes viviendas fabricadas de lámina y madera comerciantes albañiles y trabajadoras domésticas lo perdieron todo un cortocircuito habría sido la causa del siniestro afortunadamente no hubo personas con quemaduras sandalia trastos ropa y nos quedamos sin nada ¿cuántas familias estaban en estas viviendas? hablamos de que eran tres allá tres niños y los señores pero ellos trabajan son mi familia y ahí mi familia que también vive logramos salir todos vamos a sacarlos ¿verdad? pero se perdió todo si nos están escuchando necesitamos ropa algo para que tuerven mis sobrinos ellos son escasos recursos y mi esposo es diabético no sé cómo está pero les suplico que ayuden ¿cómo quedan los restos de madera acá? las motocicletas totalmente fueron consumidas por las llamas hay restos de vidrio vean acá la mercadería que nos mencionaban anteriormente son sandalias doña Patricia y don Ludwin estaban trabajando cuando recibieron la noticia la angustia los invadió pues sus tres hijos estaban en la casa afortunadamente salieron ilesos yo estaba lejos pero cuando yo vine en el bus dije mi casa se está encendiendo dije mis hijos mis hijos yo rápido pensé en mis hijos los afectados piden ayuda y si usted desea colaborar puede comunicarse a los números 59 75 34 39 y al 51 26 51 03 situaciones lamentables en donde diversas situaciones hechos que ahora están bajo investigación generan estos escenarios que rompen los corazones ver a estas madres angustiadas que lo perdieron absolutamente todo realmente conmueve si usted acaba de observar esta lamentable situación y quiere ayudar en pantalla están los números de teléfono a los cuales se puede comunicar y así todos reunimos los esfuerzos para poder cambiar la situación que están enfrentando estas familias recordemos que Guatemala siempre ha demostrado su gran solidaridad y en estos casos yo sé que hay muchas personas que están viendo la manera de poder ayudar así es que por favor tome nota de los números que aparecen en pantalla para así poder colaborar no solo con estas madres sino también con las familias que en este momento a través de esta lamentable situación lo perdieron todo nos vamos a la mano siempre hablando de la vacuna pero en nuestro país el Ministerio de Salud espera que esta semana llegue al país el segundo lote de vacunas rusas contra el COVID-19 mientras que el registro de personas en la segunda fase avanza a paso lento el Ministerio de Salud confirmó que este jueves ingresará a territorio nacional el segundo lote de vacunas Sputnik que será de 50 mil dosis así mismo esperan un lote de 300 mil vacunas adquiridas a través del mecanismo COVAX estamos en espera de que nos lleven vacuna a través del mecanismo COVAX y también Sputnik que va a ir cada vez mejorando las entregas ¿verdad? ¿a partir del mecanismo COVAX cuando se está la tentativa que podían no, no nos dieron fecha pero ya es próximo primero Dios aunque el ingreso de vacunas contra el COVID-19 se ha tornado paulatino el registro de personas de la segunda fase ha sido lento a la fecha solo 159 mil 221 personas mayores de 70 años están registradas de 600 mil previstas es un proceso ya ahorita ya se amplió para los mayores de 65 años porque se cargaría mucho el sistema porque es la mayor población de 60 a 70 y enfermos crónicos entonces vamos en ese proceso yo creería que poco a poco vamos a ir teniendo los resultados que deseamos de seguir ordenadamente la vacunación ¿verdad? la semana pasada el Ministerio de Salud dio luz verde al registro de personas de 65 a 69 años de las cuales 33 mil 222 ya se han registrado y vacunado 3 mil de este grupo y presten mucha atención a la siguiente nota ya que tras concluir la nómina de maestros a vacunar el Ministerio de Educación conformará mesas técnicas para así elaborar un esquema de prioridades en la vacunación de los docentes durante una citación en el Congreso de la República las viceministras técnicas de Educación y Salud confirmaron que la nómina final quedó en 276 mil docentes y que a partir de ahora se realizará el esquema de vacunación con base a prioridades basadas en aspectos como la edad y enfermedades crónicas que puedan padecer los docentes el segundo paso es que estamos solicitando al Ministerio de Salud un representante y especialista de la salud que se pueda integrar a la mesa de gestión de riesgo que es donde nosotros trabajamos todas las semanas para tomar decisiones importantes en este caso estarán las vinculadas a de qué forma vamos a hacer la priorización de docentes que van a ir pues ingresando paulatinamente a ese proceso de vacunación estamos también coordinando a nivel de las direcciones departamentales comunicaciones efectivas tenemos a un médico epidemiólogo que nos está apoyando desde ya con procesos de capacitación para poder hacer conciencia de la importancia de este proceso verdad que aunque es de manera voluntaria pues quisiéramos que pudiera cubrirse la mayor cantidad de docentes mire la primera línea la está dando el ministerio de salud porque para ellos lo más importante es que se puedan vacunar los docentes que entran en edades mayor de 70 años en docentes que tengan enfermedades crónicas entre los 18 y 40 años verdad me imagino que será un proceso pues que ellos van a dar sus propias orientaciones y nosotros pues preparándonos verdad para para de manera estratégica poder ir seleccionando de acuerdo a las necesidades que son muchas y grandes verdad pero para poder hacer un buen plan para que podamos iniciar en ese proceso y han coordinado arduamente ICS y ministerio va a ser una delegación para el ICS el vacunar a los maestros y están en ese proceso momentáneamente de subirse a la que de inscribirse como debe de ser y entonces ya una vez ya esté hecho eso ya el proceso empezará ¿esto aplica para todos los maestros independientemente del renglón si paga o no ICS docentes son docentes verdad o sea va para toda la parte de docentes sí algunos docentes ya fueron vacunados ahí estamos comprometidos completamente con la noticia y con usted consultándole al experto el espacio de noticiete exclusivamente para las dudas legales de todos aquellos que ven este gran noticiero de verdad el que está más comprometido con Guatemala y con la noticia ¿les parece? si de una vez empezamos por favor le saludo a Julio Taramonti y vamos a la primera pregunta recuerde que el 55348061 usted las puede formular y las proyectamos tal y como vienen escritas hola buenos días me llamo Juan Pablo hola Juan Pablo quiero divorciarme llevamos seis años separados ella se niega a darme el divorcio y está embarazada de otro ¿qué debo hacer? wow me pondría a llorar definitivamente no pero como aquí se trata de una cuestión legal ¿verdad? ¿qué es lo que tiene que hacer? a ver si ya tienen seis años separados están casados y sobre todo esta persona quien fue bueno todavía es su esposa ¿no? porque por lo menos ante la ley sigue casada con usted lo que tiene que hacer es hacer el trámite del juicio ordinario de divorcio primero háblele ¿no? a ver si hay un acuerdo un mutuo consentimiento ojalá lo hubiese pero por lo que yo intuyo en su pregunta no lo hay así que si no lo hay en el juicio ordinario de divorcio disculpe pero va a tener que poner las causales que usted aquí está precisamente indicando en este caso pues evidentemente aún estando casada con usted una infidelidad para la ley recuerde que están casados entonces en este sentido va a poder obtener usted el divorcio haciendo ver que encima de todo su esposa en lo legal está ahora embarazada pero no de usted sino que de otro sujeto así que por favor puede buscar la asesoría ya sabe siempre en cualquiera de los bufetes populares de las universidades o mejor si lo hace con un profesional del derecho de su confianza 55348061 vamos a ver que otra sorpresa nos depara la siguiente pregunta buenos días licenciado mi nuera se llevó a mi nieto y con alguna leak le prohibieron a mi hijo verlo por seis meses y ya lo demandó en el ministerio público qué puede hacer ya que es mucho tiempo sin ver al nene trato de entender y leer entre líneas de esta pregunta le prohibieron ver ver al niño supongo que lo que hicieron fue pedir las medidas de seguridad a favor de de esta señora de la mamá de su sería entonces de qué de su nieto pero ahí viene ya se me confunden las cuestiones familiares de su nieto entonces seguramente le pusieron medidas de seguridad que impide acercarse durante seis meses sin embargo no le impide definitivamente el hecho de poder ver al niño a mí lo que me preocupa es esto dice que lo demandó en el ministerio público y eso no significa ya que lo haya demandado por una situación civil es decir por un divorcio lo ha de haber demandado por el tema de cualquiera de las cinco formas de violencia contra la mujer y ahí si eso es delicado porque entonces si lo pueden alejar de la señora está bien pero de su menor hijo es lo que está mal cuál forma de violencia pudo haber sido eso ya tendrá que saberlo su hijo pudo haber sido verbal pudo haber sido psicológica física económica o también de alguna manera violencia sexual entonces esto habría que verlo lo que hay que hacer es en el ministerio público pueda personarse precisamente de su hijo para saber de qué se trata esta denuncia pero si es en el ministerio público ojo con eso que es una querella penal y si es bueno que ponga un abogado ¿sabe por qué? porque si es violencia contra la mujer cuando lo llamen a declarar al ministerio público lo que le consta de este caso si la situación es muy grave de una vez lo pueden aprender así que aprehender con H no que vaya a aprender algo sino que arrestar pues muchísimo cuidado con eso vamos a la siguiente pregunta 55348061 una pregunta cuando yo era joven estuve a una muchacha que era mi novia supongo que era tuve una muchacha que era mi novia vino la mamá de la muchacha me puso orden de captura será que todavía está vigente esa captura eso fue hace como 10 años y yo ya no estoy con la muchacha nos dejamos hace como 5 años ah bueno 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 a ver aquí vamos a explicar uno de los preceptos más fundamentales del derecho penal en Guatemala que se llama la prescripción la prescripción significa como la fecha de vencimiento de los productos que usted en el supermercado mira es decir en un determinado momento si no hay persecución penal estos vencen y cuando se da la prescripción de un delito penal cuando es una persona que no fue funcionario público se da precisamente a los 10 años de que este hecho sucedió si ya pasó ese tiempo y evidentemente por la pregunta eso es lo que yo puedo ver entonces no hay ningún problema ningún miedo ni ningún temor de lo contrario siempre es bueno que a través de un abogado se puedan apersonar precisamente al ministerio público con el nombre completo de su hijo con el número de EPD a verificar si existe alguna querella penal es decir una denuncia vigente en contra de él en el ministerio público pero en lo que me dice aquí mi primer concepto es que esto ya obviamente no está vigente y su hijo ya puede estar tranquilo al menos de este caso de otros no se lo sabría decir 55 34 80 61 ya está proyectada la siguiente pregunta que dice lo siguiente buen día le saluda Betsaida nací en los ángeles california oh muy bien buenos días y mis padres me registraron en guatemala que puedo hacer para obtener mi pasaporte americano eh bueno pero y donde donde vive esto está a ver a ver usted nació en california y es de padres guatemaltecos obviamente la tuvieron que haber inscrito también en algún lugar en la ciudad del condado donde sea de california donde usted nació entonces esto es muy simple en usted es una ciudadana americana y es una ciudadana americana de nacimiento y no le pueden negar esta situación aquí lo único que pudiera pervertir esta cuestión en contra suya es que no haya sido inscrita legalmente en ese país más no lo creo no lo creo porque entonces no tendría ninguna documentación y eso sí sería una situación bastante dificultosa así que no sé dónde usted se encuentre asumo que está aquí en Guatemala si es así lo que tiene que hacer es abocarse precisamente a la embajada americana y bueno con algún amigo o alguien de confianza o si tiene algún familiar que le puedan enviar lo que aquí llamamos certificación de nacimiento a través de los pases de ley con la legalización de Estados Unidos que es la apostilla traerlo al ministerio de relaciones exteriores para que sea válido aquí en Guatemala y ya se pueda pedir su pasaporte americano aparte el guatemalteco tiene derecho porque sus padres son de origen guatemalteco y usted por cuestión de origen puede ser guatemalteca también siguiente pregunta 55348061 dice lo siguiente buenos días le saluda Janet hola Janet una consulta me podría informar cuánto es el tiempo prudente que demora el registro general de la propiedad en ingresar una escritura muchas gracias supongo que está aquí hay dos tipos de escritura que se pueden de manera general registrar valga la redundancia en el registro general de la propiedad la primera y la más común para los bienes inmuebles que son obviamente las casas los terrenos los edificios todo esto pues cuánto debería demorar el trámite completo no más allá de unos dos o tres meses procurándolo rápido para que usted ya tenga todos los documentos y la legalidad y la anotación que puede verificar precisamente ahora el otro tipo de escritura que puede estar aquí literalmente registrado inscrito en el registro general de la propiedad es para el tema de los testamentos recuérdese que hay dos sedes del registro general de la propiedad la sede central aquí en Guatemala y la otra sede en Quetzaltenango y ahí entonces sería la otra situación cuánto tiempo tarda este tipo de registros se hace para los testamentos de una manera inmediata así que si ya pasaron un par de meses o tres meses y su propiedad no está inscrita yo que usted me iría rápidamente con su abogado a preguntarle qué es lo que pasó y que por qué no inscribió esa propiedad aparte de eso una recomendación cuando usted inscriba una propiedad en el registro general de la propiedad valga la redundancia porque la compró inmovilícela hay que pagar pero es mejor inmovilizarla para que nadie pueda hacer nada con lo que es propiedad suya vamos con la siguiente pregunta 5534 8061 buenos días con una consulta yo trabajo en préstamos ¿será que es válido solo pedir copia de DPI y recibo de luz o también hacerles firmar a las personas un pagaré? bueno mire definitivamente si usted trabaja en préstamos qué bueno que les pide el DPI qué bueno que les pida un recibo de agua de luz excelente extraordinario pero recuérdese lo siguiente siempre para poder cobrar una deuda por lo menos ante un juzgado tiene que tener algo por escrito donde conste el compromiso la deuda y donde conste la voluntad de las partes es decir la firma suya y la firma de la parte a quien usted le prestó ese dinero y sobre todo si este es un giro de negocios no deje de hacerlo porque si no le ha pasado más de alguno de ellos o de estas personas podrá pasarse de vivo o podrá tener algún problema y usted no va a tener cómo poder respaldar ante la ley esa deuda 5534 8061 la siguiente pregunta que nos llega dice mi hija tiene un hijo con un hombre ya casado pero ya se juntó con otro puede pedir manutención bueno a ver extraordinario este caso de la hija bueno primero un saludo a usted a su hija y a toda la familia a ver que es lo que tiene que pasar aquí si pero solo si pasa lo siguiente no importa que el hombre esté casado divorciado como sea recuerde que en Guatemala por cierto dos son los estados civiles que hay o está casado o está soltero si está viudo o está divorciado o está soltero simple y sencillamente así pero a ver si su hija tuvo un hijo con un hombre ya casado para que ella pueda pedir la manutención tiene que establecerse la afiliación y eso como se hace bueno en primer lugar revisar si él está registrado me refiero a su nieto verdad al hijo de su hija si está registrado con el apellido paterno si está con el apellido paterno ni lo dude puede pedir ya la pensión de alimentos ahora si no lo está tenemos un problema pero se puede resolver hay que iniciar lo que llamamos un juicio de filiación y en ese juicio de filiación la prueba reina la prueba madre va a ser la prueba de ADN que haga constarle al juez que este menor es hijo de su hija obvio ya lo tuvo y que es hijo de este sujeto que está casado y entonces ahí demostrado eso ya se puede iniciar el juicio para pedir la pensión de alimentos vamos con la siguiente pregunta al 5534 8061 hola buenos días mi nombre es Brenda Leticia Contreras pues mi pregunta es ¿cómo se puede pedir a un niño de otro país para mi país? a ver a ver ¿cómo se puede pedir a un niño de otro país para mi país? no mire es que no es que se pidan niños de mi país para otro país o de este país para otro hay procesos y son procesos legales en el derecho internacional público y en el derecho internacional privado y esto es derecho internacional privado hay procesos que son muy así que son como se llaman muy rígidos para la adopción legal de niños si no esto parece una situación tal y como está la pregunta de trata y ojo con eso que no es esa la situación si usted llena los requisitos para poder adoptar un niño siendo guatemalteca y adoptarlo y traerlo de otro país ahí le van a decir cuáles son esos requisitos y usted los va a saber igual si es viceversa si es una persona del extranjero que quiere adoptar un niño guatemalteco pero no son requisitos fáciles ¿sabe por qué? porque al final de cuentas debe asesorarse no solo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Migración y sobre todo con su abogado porque lo que hay que evitar es el delito de la trata de personas recuerde que Guatemala fue hace varios años el cuarto país en adopciones ilegales en el mundo ojo con eso 55348061 vamos a ver si hay otra pregunta buen día con una pregunta al experto gracias ese soy yo tengo una nena de meses el papá es colombiano que bien ella no tiene el apellido de él pero él quiere pelearla ¿puede hacerlo? pues mire yo creo que se va a poder pelear pero con usted definitivamente por hacerlo aquí hay una situación muy similar a la que acabo de explicar este señor colombiano tuvo esa hija con usted pero si no le dio su apellido y eso es lo que yo entiendo es decir no la reconoció en otras palabras no reconoció la filiación entonces no puede pelear absolutamente nada él sí lo puede hacer pero va a tener que hacer exactamente lo mismo que expliqué hace breves instantes es decir a través de un juicio de filiación a probarle al juez que él es el papá y para ello hay que hacer examen de ADN a esta niña así que vamos a la última pregunta 55348061 estoy separada de mi esposo él se ha unido a otra persona y me dijo que se había divorciado de mí pero el viernes saqué nuevo DPI y mi estado es casada todavía pero no me ha dado pensión alimenticia le puedo pedir aún definitivamente que sí ahora yo solo verificaría usted tiene que tener memoria iniciar un trámite de divorcio en alguna ocasión si no lo iniciaron usted está casada legalmente con él y definitivamente aún estando separada pero si hay hijos en común y estos están reconocidos casada separada no casada divorciada como sea usted le puede pedir la pensión de alimentos para los menores porque recuerde que esto es uno de los derechos realmente muy tutelados en el derecho de familia para los menores de edad pensión de alimentos que incluyen no solo los alimentos el techo la ropa la comida el estudio y todo lo que se necesita para la manutención correcta de ellos hasta que cumplan los 18 años esto señoras y señores por hoy martes ha sido consultándole al experto acá en el noticiero de los guatemaltecos noticiete sabe que comprometidos siempre con la noticia pero por sobre todo donde está usted aquí comprometidos con usted muchas gracias gracias